Hola amigos, hoy quería hablarles de la megafauna de las islas del Mediterráneo y dedicarle este vídeo a Daniel David Ramírez, que es de Colombia y para todos aquellos que siguen el canal desde España, desde muy cerquita del Mediterráneo. Les cuento que voy a basar la información de este vídeo en un blog que se llama paleontología de andar por casa y se los voy a dejar en la parte de la descripción. Un apartado apasionante dentro del tema de la megafauna del Pleistoceno es el que hace referencia a la megafauna insular, donde se dan dos características que en un principio pueden parecer contradictorias. Esto es por un lado que la megafauna tiende al enanismo y por otro lado que la microfauna suele tender al gigantismo. Los grandes animales, al quedarse encerrados dentro de una isla y por lo tanto tener a mano una cantidad limitada de alimento, han de reducir forzosamente su tamaño si no quieren verse abocados a la extinción por inanición. Por contra, los pequeños animales, dado su tamaño, sí disponen sobradamente de alimento y pueden crecer en tamaño. Además, a las islas suelen llegar un número limitado y aleatorio de especies, por lo que quedan nichos ecológicos por ocupar y muchas veces hay una falta de depredadores o al menos de grandes depredadores. Este último hecho provoca varios cambios anatómicos. Uno sería tanto el enanismo como el gigantismo al no existir el peligro de los superdepredadores. Otro sería el acortamiento de las extremidades ya que no necesitan salir a la carrera. O en algunos casos la visión estereoscópica en vez de lateral no apta para detectar depredadores, pero sí para calcular mejor las distancias. Respecto a la megafauna de las grandes islas del mar mediterráneo, estas son Chipre, Creta, Cícladas, Sicilia, Malta, Córcega, Cerdeña y Baleares. Si en las grandes islas hubo animales como elefantes, mamuts, hipopótamos, sérvidos, cánidos, óvidos. ¿Cómo es que arribaron a estas islas? En muchos casos separadas cientos de kilómetros del continente. Por ejemplo, Sicilia y Malta estuvieron unidas durante un tiempo. O las Cícladas en su momento fueron una gran isla que además están bastante cerca del continente. Pero las Baleares, Creta o Chipre, lo que ocurre es que el Mediterráneo llegó en un momento a estar prácticamente drenado y así es como llegó el traspaso de fauna continental a las grandes islas mediterráneas. Entre 5 a 6 millones de años atrás se produjo la llamada crisis salina mecinense por mesina en Sicilia, donde primero encontraron los estratos salinos. Cuando el estrecho de Gibraltar se levantó debido a la orogénesis y el nivel del océano era más bajo por las glaciaciones. Esto provocó el aislamiento del Mediterráneo respecto al océano Atlántico. Al tener en sus orillas un clima templado cálido se evaporó más agua del Mediterráneo de la que era aportada por los ríos que en él confluían. Así se produjo la desecación casi total del mar dejando algunos grandes lagos hipersalinos en el fondo y conectando por lo tanto las islas con el continente. Puesto que hubo en algunos casos una fauna más o menos similar iremos viendo solamente los tipos de animales que se dieron a lo largo de las islas. Una característica que es muy interesante dentro de lo extraordinario de esta fauna es la gran cantidad y especies de paquidermos, tanto de elefantes como de mamuts, que se dieron y en todas las islas excepto en las baleares. En Creta inclusive cuatro especies. También la variedad de especies de hipopótamos descendientes de hipopótamos anticus. En Cerdeña y Córcega hubo dos tipos diferentes de fauna, la fauna nesogorale y tirrenícola. La fauna nesogorale era una fauna con rasgos de enanismo insular cuyo animal referencia era nesogoral sardo. La siguiente oleada fue la tirrenícola que casi no sufrió un proceso de enanismo exceptuando al mamut sardo, quizás debido a la presencia de depredadores como el cuón de Cerdeña, una especie de hiena y probablemente el hombre. Las islas baleares fueron las únicas que no tuvieron ni elefantes ni hipopótamos, pero sí dos especies que existieron mientras Mallorca y Menorca no estaban unidas, el mío trago y el conejo gigante de Menorca. Comencemos por los elefantes. Las islas del Mediterráneo eran muy prolíficas en especies enanas de paquidermos. Por un lado los del grupo Elefas o Paleo-Loxodon que fueron los siguientes. Paleo-Loxodon falconeri, el elefante de Sicilia, era el más pequeño de todos, tenía 90 centímetros de alzada. Elefas Creutzburghi, Elefas Créticus y Elefas Chaniensis, todos ellos de la isla de Creta y Elefas Cipriotis de la isla de Chipre, con 90 a 100 centímetros de alzada. En cuanto a los mamuts enanos, tenemos mamutus la mármora de la isla de Cerdeña, que medía 1 metro 40 y 750 kilogramos y probablemente era descendiente del mamut de Estepa y no del mamut lanudo, y luego a mamutus Créticus, el más pequeño. Como curiosidad, se considera que los cráneos de estos elefantes pudieron dar lugar a la leyenda de los cíclopes, debido a la cuenca, que presentan en el centro donde entra la prosbócide o trompa. Los hipopótamos probablemente eran descendientes del hipopótamo antiguo. Hubo varias especies. Hipopótamos Pentlandi, en Sicilia, con 320 kilogramos, fue uno de los más pequeños. Hipopótamos Melitensis, en Malta. Hipopótamos Creusburgui, en Creta, donde encontramos dos subespecies, una más pequeña que la otra, y por último la especie de hipopótamo, más pequeña conocida de todas. Hipopótamos Minoris, de Chipre, con 200 kilogramos y 76 centímetros de alto. Respecto a los herbívoros, podemos comenzar por la familia de las ovejas. Quizás el caso más característico de endemismo insular es el Miotrago, Miotragus balearicus. A pesar de que se lo consideraba una cabra extraña, su nombre significa cabra rata de las baleares, los análisis genéticos revelaron que estaba más emparentada con las ovejas. Debido a la insularidad y la falta de depredadores, desarrolló determinadas características anatómicas, como el enanismo, con 50 centímetros de altura y 50 a 70 kilogramos de peso, una visión frontal, estereoscópica y unas patas proporcionalmente cortas que los hacían más lentos. Se extendía por Mallorca, Cabrera, Dragonera y posteriormente por Menorca. El otro óvido endémico fue el Nesogoral de Cerdeña y Córcega, llamado Nesogoral Meloni. Dentro de los cérvidos, principalmente el Megaceros cassiotti, con un metro de alzada, estaba emparentado con el famoso alce irlandés, el mayor de los cérvidos, y por lo tanto también con el gamo. Otra especie fue el Pre-Megaceros cassiotti. En Creta hubo hasta 8 especies de cérvidos del género Candioservus, con una cornamenta característica en forma de espátula y cuya especie más pequeña medía 40 centímetros y la mayor 1 metro con 65. En Chipre hubo caballos y una gacela de la especie Dama Mesopotámica. Los pequeños mamíferos que sufrieron gigantismo, quizás el más paradigmático, fue el conejo gigante de Menorca, Nuralagus rex. Se cree que podía sobrepasar los 23 kilogramos, poseía un cráneo y unos orificios auriculares y oculares más pequeños, además de ser totalmente plantígrado y con pies y manos cortos y anchos, al igual que sus extremidades. Una cuarta parte más cortas. Esto fue debido a la ausencia de depredadores. Se extinguió antes de la llegada del hombre, probablemente por la competencia de otros animales como el mío trago, cuando Menorca y Mallorca quedaron unidas por un ismo al bajar el nivel del mar durante las glaciaciones. El otro gran lagomorfo fue la pica Sarda, Prolagus sardus, que se extinguió a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX. También hubo lirones gigantes en las Baleares y también en Sicilia y Malta y musarañas gigantes en varias islas del género Neciotites. Dentro de los carnívoros y omnívoros, el cuón sardo, es el único ejemplo conocido de cánido insular que también sufrió el proceso de enanismo. Una hiena de un género ya extinto vivió en Cerdeña y Córcega, además fue cazadora y no carroñera, sus características fisiológicas la asemejaban a los grandes felinos. Dos especies conocidas de cerdos vivieron en Cerdeña y Córcega y en Chipre. Una especie de primate vivió en Cerdeña y Córcega, el macaca mayori. Una especie de nutria vivió en Creta y mención aparte merece la foca monje, hoy en grave peligro de extinción y endémica de la cuenca mediterránea y macaronesia. En cuanto a las aves, podemos hablar de tres que sufrieron el proceso de gigantismo. Tito balearica, una lechuza gigante que pesaba más de 3 kilogramos y tenía 1 metro 50 de envergadura. Se creía que era un endemismo balear, pero recientemente se han descubierto sus restos en la península ibérica, sur de Francia e Italia. El cisne gigante de Sicilia fue el mayor que ha existido, con 1 metro 50 a 2 metros de altura y de 20 a 30 kilos de peso, probablemente no podía volar. Por último, el alca imperial, cuya distribución por el sur llegaba hasta el mediterráneo. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje sobre los animales que vivieron en la cuenca del mediterráneo y que ya lamentablemente no nos acompañan. Si les gustó la información, los espero otro día. Un fuerte abrazo.